Rápido, agua para apagar el fuego, o perderemos valiosas pruebas. Rápido, necesito un poco de agua. 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 Una botella de licor de la abadía de Richmond. PISADAS Número 42 ¡Qué curioso! ¿Alguien solía arrodillarse aquí a menudo? Necesito algo. Necesito algo. ¡Qué curioso! ¿Alguien solía arrodillarse aquí a menudo? ¡Qué curioso! ¿Alguien solía arrodillarse aquí a menudo? ¡Ah! Estaba en lo cierto. Se mueve. Muy interesante. Estas cartas están descoloridas. Estas cartas están descoloridas e ilegibles. Debería salir del bosque y reunirme con Watson. Esta tinta no está hecha en Inglaterra. Estaba 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 en Inglaterra. ¡Gracias! 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 Volvamos a Serrin Forn Hall. Ah, no, doctor Watson, disculpe la molestia, pero es que debo hacerle llegar un mensaje al inspector Lestrade y... Está dentro y seguro que estará dispuesto a brindarle su ayuda Oh, no, sería mejor si escuchase esto de usted La situación actual hace que tenga que irme a otra parte Por favor, sea tan amable de decirle al inspector Lestrade que renuncio a cualquier derecho a la herencia Además, tampoco estaré en mis oficinas, que no malgaste su tiempo buscándome allí Adiós y gracias por su ayuda, doctor Watson Estaba arriba y podría jurar haber visto a ese condenado sinvergüenza de Grimble por la ventana Sí, está en lo cierto, pero ahora no podrá encontrarlo Acaba de huir como si lo persiguiese el mismísimo demonio No, no es el demonio, sino yo quien lo persigue Le iría mejor si fuese el demonio quien estuviese tras él Me dio un mensaje para usted, Lestrade Dijo que renunciaba a cualquier derecho sobre la herencia ¿Qué dice? Eso es increíble Aunque no evitará que lo encuentre Quisiera saber cómo es posible que hayamos encontrado un cadáver dentro de un edificio Del cual solo Grimble tiene las llaves Por cierto, ¿dónde está el gran detective? ¡Oh, aquí viene! Hola, caballeros, ¿de qué están hablando? Grimble ha renunciado a cualquier derecho sobre la herencia de las empresas Bronsby Pero eso no cambia el hecho de que él sea un sospechoso ideo Sir Bronsby tenía planeado anunciar ciertas noticias de importancia el día de su muerte ¿Qué pasaría si la noticia era anunciar que cambiaba a Grimble por su propia hija en la sucesión? ¿Vies alguna otra cosa, Holmes? No, nada Lestrade, ¿podría hacerle una pregunta? ¿Sería posible ocultar esta información sobre Grimble a la señorita Bronsby por algunos días? Es una petición extraordinariamente extraña, pero supongo que tendrá sus razones Haré lo posible para mantener esta información en secreto hasta pasado mañana Muchas gracias, Mestra Por cierto, me gustaría hablar con la señorita Bronsby ¿Dónde la podría encontrar? Creo que está en la sala de estar con su fiel caballero Este caballero jamás la abandona Si logran superar el dolor de todo esto No hay duda alguna de que serán conocidos como una de las más hermosas parejas de Londres Trato de no pensar en ello Pero mi corazón cree profundamente que yo podría ser un instrumento de su dolor Por cierto, mi hermano, Mycroft, ha respondido a una de mis cartas Su información es realmente interesante Léala, si así lo desea He hecho una copia para usted